Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a esperar unos minutos a los demás compañeros. Buenas tardes. 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 Fíjate, teacher, que ahora está viendo un video ahí de inglés. Ajá. Y donde recomiendan que uno no debe de pensar en español cuando uno está hablando inglés. Exacto. O sea, uno tiene que pensar en inglés. Ajá. Y no debe de andar buscándole traducciones a nada. Sino que solo saber qué significa lo que uno está hablando. Ajá. Lo que pasa es que es como un proceso. Cuéntame, cuéntame. Pero fíjate que me llamó la atención porque dice esta persona que lo que uno debe hacer es, o sea, como tips, ¿verdad? No buscar el significado, sino que buscar las imágenes, ¿verdad? Digamos, si uno no sabe qué es la palabra, buscar, no buscar qué significa, sino que ir a buscar una imagen en la opción de imágenes de Google. Y ahí, según la imagen, digamos, Google va, caminar, por ejemplo, buscar el dibujo nada más y ya, pero no buscar qué es lo que significa. O sea, no, o más bien dicho, no, no quererlo traducir al español, va. Ajá. ¿Qué opina de eso usted, Ticha? Dice que sí. Ahora, permítame, entonces tiene algo Benjamin. Benjamin, cuéntame. Lo que pasa de eso, perdón, estaba escuchando. Lo que pasa es que de eso que siempre vas a asimilarlo a algo. Entonces hay unas palabras compuestas las cuales no vas a poder asimilar en su totalidad. Bueno, eso es lo que yo pienso con respecto a eso. Ah, sí, sí. Yo creo que sí tienes razón, ¿verdad? Es obvio porque hay, pero, pero digamos, el vocabulario está compuesto por cosas que se pueden, cómo le digo, se pueden traducir en imágenes, ¿verdad? Sí, quizás lo primero es que no todos aprendemos igual, ¿verdad? Eso es bien importante. Yo, por ejemplo, si ustedes se fijan ahí cuando estamos aprendiendo, hay gente que solo dicen sí, solo repiten. Hay personas que escriben todo lo que se dice. Entonces todos tenemos como una metodología diferente. Ahora, sí, es verdad que no hay que traducir, pero es imposible al principio. Al principio no sabemos nada. Entonces vamos conociendo vocabulario y es lo que yo les decía. Por ejemplo, yo ahora cuando hablamos de repente y yo les pregunto algo y ustedes responden, no se quedan traduciendo y luego traduciendo la respuesta. Ahí ya es normal. Entonces es parte del proceso. Parte del proceso es iniciarse y queriendo saber todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y de ahí ya va eso, va haciéndose menos. Y después simplemente automáticamente deja de traducir. Entonces es parte del proceso que tenemos de aprendizaje. Porque como ya tenemos, ya conocemos un lenguaje, y esto también no lo hacemos todo el día, ¿verdad? Entonces si lo hiciéramos, si se fuera para Nueva York y lo fueran a dejar a la calle, aprendiera rápido, ¿verdad? Porque tiene que hablar, ¿verdad? Aprendiera rápido, así como nosotros cuando éramos niños que aprendimos a hablar español. Pero como solo son dos horas y tenemos otras cosas que hacer, eso lo hace un poquito más lento. Sin embargo, es parte del proceso. Sí es bueno, quizás, sí saber el vocabulario, conocerlo, pero saber de que las palabras tienen muchos usos. Eso es lo que yo les decía, por ejemplo, con Get. Si ustedes buscan Get en un diccionario en inglés, creo que en inglés y español también, les va a salir algo gigantesco, algo grande. Porque se puede usar de tantas maneras. Entonces, por eso vamos repitiendo, vamos viendo cómo se utiliza. Es parte del proceso. Yo creo que es normal porque tenemos, la verdad es que es bien poco tiempo. Uno a veces quisiera, bueno, yo quisiera como hablar o entender más, ¿verdad? Pero se me olvida que mes y medio tenemos de estar en clase. Sí, la verdad. Y la verdad es que hemos avanzado bastante. Si ustedes se fijan, hablamos, ya vemos videos y lo entendemos de gente que no habla español, ¿verdad? Aquí estamos hablando, se nos escapan cosas, ¿verdad? Y eso va a suceder quizás hasta ya por el intermedio avanzado. Que de repente va a haber cosas que se nos van a escapar, pero ya vamos a entender la mayoría de cosas. Entonces, es parte del proceso. Entonces, es toda la gente que hace libros, metodologías, ya saben, ¿verdad? Ya saben de que el latino casi siempre quiere traducir y saber. Pero, es normal, es normal y lo vamos a dejar de hacer poco a poco. Yo creo que ya lo estamos dejando de hacer. Hay gente que, o sea, en determinadas situaciones, de repente yo le digo, usted me dice y ahí nos vamos, ¿verdad? Entonces, es parte y vamos bien, a ver. Gracias. De hecho, este tipo de, por lo menos, sé que no lo hacemos todos los días, diario. Me refiero a que no hablamos inglés. De aquí llegamos al trabajo y hablamos en inglés con mis compañeros. Pero, de hecho, a mí, a mí en lo personal, me ha servido por lo menos estas dos horas estar como teniendo esta costumbre de poder tener como eso en cuenta, ¿verdad? Que estás hablando un poco más. Ya tu oído ya se acostumbra que por lo menos estás escuchando, estás practicando. Eso, por lo menos en lo personal, a mí sí me ha ayudado un poco más a poder como desenvolverme con respecto a eso. Siempre me trabo, ¿verdad? Pero, incluso hablando español, me trabo. Pero, de hecho, de eso creo que se trata. Digo. Sí, la verdad es que sí. Quizás la única recomendación que yo les haría es que en el lapso que no tengamos clase, no las dos horas, pero unos 20 minutos que nosotros busquemos un ejercicio o busquemos un video o algo por el estilo para, tal vez puede ser en otro horario, pero no dejar el inglés de lado, repasar. Yo siempre el último día de clase les mando todos los links de todas las clases de YouTube porque como se cierra la plataforma, ya no hay acceso a la plataforma. Pero en YouTube sí lo van a poder ver. Entonces, igual, de repente hay algún tema que no lo entendimos bien o lo entendimos, pero siento que me cuesta o lo quiero practicar. Simplemente lo anotan por ahí, lo buscan, buscan ejercicios, lecturas. Hay mucho. Ahora es una de las ventajas. Con internet ahora hay tanto que se puede hacer. Es inmenso. Esa es la recomendación, porque ya cuando si dejamos de hacerlo y como no sabemos cuánto tiempo vamos a estar sin la clase. Si lo dejamos de hacer, entonces es posible que que si no nos retrasemos, sino que se nos pierda la costumbre, que es lo que dice Benjamin. Pero su 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 recomendación en realidad para digamos para ver videos, qué tipo de de digamos tienen que ser videos que estén dentro de lo que estamos ahorita viendo o uno puede comenzar de desde el principio nuevamente con un. Sí, yo lo que les recomiendo es que no vean videos avanzados, pero de ahí ustedes pueden ver para un tema que usted quiere repasar. Tal vez no quiere ver el video de la clase, sino que lo busque en YouTube una explicación del tema. Y bueno, algunos de los videos de los videos que hemos visto son así, verdad? Son de gente que trata de explicar y se entiende bastante. Incluso usted le puede poner los subtítulos primero en español y luego se los pone en inglés y va viendo cómo pronuncia, cómo dice las palabras. Eso, todo eso le puede ayudar. Sí, sí, eso es lo que hago un poco en el día. Ok, sí, todo eso es importante, verdad? Y luego por venir a las clases, que es también muy importante. Ok, we're going to start. Vamos a ir iniciando entonces siempre con la pregunta. Hoy estamos iniciando ya la unidad cuatro. Esta es la clase number 16. Hola, Carlos Miguel. Dígame. Bienvenido, teacher. Tengo una consulta respecto a las tareas. ¿Sí estaban todas, papá? Ahorita sí, ya estamos en paz. Ah, ok. Excelente. Entonces, hoy estamos iniciando la última semana. El otro lunes, el lunes exactamente, vamos a estar finalizando. Vamos a finalizar las clases. Entonces, ese día recuerden que vamos a hacer la encuesta de satisfacción. Recuerden que esa encuesta no hay que hacerla antes. La hacemos en la clase. Eso es muy importante. Ya tenemos la experiencia. Ya sabemos más o menos qué es lo que vamos a poner. Ya sabemos que nos van a mandar un correo y que quiera copiar y pegar. Entonces, pero ya esta semana les van a estar enviando también la encuesta y también esta semana es la semana de recepción de documentos. Tal vez pueden averiguar en su compañía si ya los inscribieron, si ya mandaron su documentación. Es importante, recuérdense que si no, lo que va a pasar es que nos vamos a retrasar. Entonces, toda la documentación tiene que estar ya esta semana lista. Porque si no, es ahí donde nos empezamos a retrasar con Insaport. ¿Verdad? Perdón, teacher. Para en enero empezar el otro curso. ¿Cómo? Para en enero empezar el otro curso. Pues no sabemos si va a ser en enero, si va a ser en diciembre, si va a ser en marzo. Algún día lo vamos a iniciar. Dígame. Teacher, a mí se llama mandar la información. Se supone que empieza el 17 de enero. Ah, perfecto. Entonces, ya tenemos ahí fecha. Entonces, hay que ver lo de la documentación con sus empresas. Solo averiguan si ya la enviaron, si ya están inscritos. Y ahí estamos en paz. Entonces, para. Ajá. Perdón, teacher. Pero, pero. Mi pregunta es, ustedes siempre mandan correo a las empresas. O sea, siempre ya cuando se va a terminar el módulo, mandan correo para que ellos manden la información. Tumba. Sí, sí. Entonces, lo único que nosotros hacemos es de recomendarle a ustedes que abren con recursos humanos y pregunten, mire, ya, ya enviaron la documentación de mi curso de inglés. Y ellos le van a decir sí, no, la vamos a enviar mañana. Entonces, para que estemos ya todo nice. Ok. Ok. Entonces, volviendo a la plataforma, ya está la pregunta para ahora. Y la tarea que nos toca es la 16. Number 16. Choose the correct response. Y ahí va usted a escoger la respuesta adecuada de response. Y le da submit y estamos en paz. Ok. 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 Ahora, vamos a pasar listado. Porque no hemos pasado. Gabriel, sí, fíjese que está interesante su consulta. Yo creo que media vez esté cotizando, no hay ningún problema. Lo que debería de hacer es hablar con su empresa. Porque la beca es de Insafor, no es en sí de la empresa. La empresa manda la documentación. Y como es hasta el 17 de enero, entonces todavía tiene chance. Yo lo que le recomiendo es que hable con la empresa. Si gusta, pues me escribe directo al WhatsApp, al mío. Y vamos viendo cómo le echamos la mano para que no deje de tener la clase. Tenemos tiempo todavía. Y si se cambió de empresa, simplemente de averiguar con la nueva empresa. Cómo sería el proceso de ellos para mandar la planilla, para mandar la documentación. Y ahí, pues, lo demás seguiría igual. No habría ningún problema. Pero hay que empezar a hacerlo ya. Pero como teacher hasta enero, dice. Lo que pasa es que Gabriel estaba comentando en el chat que él ya no. Ya no está en la misma empresa. Pero está en otra, ¿verdad? Entonces, como la beca es de Insafor, entonces que haga el trámite con esta nueva empresa. Pero, o sea, las clases van a comenzar en enero. La del módulo 3, digamos. Yo pensaría que sí. De hecho, ahí el compañero estaba diciendo que el 17. El 17 de enero. Está la fecha tentativa. Así es que todos envían la documentación. Y Insafor también manda todo adecuadamente. Todos los procesos están comenzados. Entonces, teacher, si comenzamos el 17. Insafor, ¿qué planilla va a pedir? ¿Va a pedir la de noviembre o la de diciembre? Dice que no le sabría decir. Por eso es de averiguar. Este es un caso especial. Lo que yo puedo hacer es averiguar ahí con unos compañeros. Saber cómo sería su proceso. Y usted también hable con su empresa para decir el mínimo que yo estoy en una beca. ¿Verdad? Y, pues, quiero continuar. ¿Verdad? Y ahí usted habla por su parte para ver si ellos directamente hablan con Insafor. Y yo también voy a preguntar. Mañana le voy a dar respuesta. Pero escríbame. Escríbame directamente en el WhatsApp para averiguarle y pues darle una respuesta. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches, Patricia. No más ahí con con respecto a la a la pregunta del compañero. Este. Este. Ayer mandaron correos a la empresa y allí dice de que van a pedir la planilla de noviembre. Hasta noviembre, creo, para poder estar como una reservación de cupo. Pero el inicio sería hasta el 17 de enero. Ok. Bueno, entonces vamos a averiguar bien. ¿Verdad? Porque su caso es especial y solo me escribe para recordarme y luego vamos a ir viendo cuál sería el proceso para usted. Ok. Vamos a pasar lista. Let's see where are we. Ok. Ok. Hold on a second. Let's sit. Ok. Alma, Lizette Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Angela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Good. Benjamín Giovanni Werner. Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Alanda Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Menjivar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. Jose Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here teacher. Good. Zul Mayaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro Muñoz. Okay. Vamos a iniciar. Hoy tenemos tema nuevo. That is very good. Hemos visto algunas cosas ya este. Este módulo. That is good. Here we go. Okay. So. Participants will be able to report problems via the telephone. Vamos a repetir. Everybody please. Good is an auxiliary verb. Good is an auxiliary verb. A modal auxiliary verb. A modal auxiliary verb. A auxiliary verb. We use word mainly too. We use wool mainly to... talk about the past talk about the past talk about the past but talk about the future in the past Ok, entonces, will dice que es un verbo auxiliar o es un verbo modal auxiliar. Eso se llaman modals. Los modals son palabras, verbos auxiliares, se puede decir, que modifican el verbo. Simplemente hace eso. Luego dice, we use will mainly to. Usamos will principalmente para hablar acerca del pasado o hablar acerca del futuro en el pasado. Pero tiene muchos usos, la verdad. Eso es como que lo principal. Entonces, will es la palabra que vamos a empezar a ver. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo se usa will? Ahí está la estructura. Esta es la fórmula mágica, ¿verdad? Que es la que tenemos que guayabiarnos, la forma en la que va estructurado. Que va primero subject, el sujeto. Luego va, luego va will. Ahí va con like, pero no tiene que ir con like. Puede ser con cualquier verbo. Sin embargo, ahorita para este ejemplo es like. Luego va otro verbo. Que es to work. Ese sería el verbo principal. No es like el verbo principal cuando lo usamos con like. Sino que el otro verbo es el verbo principal. Y luego un complemento. Entonces tenemos I will like. Cuando usamos I will like es como si dijéramos en español me gustaría. Ese iría, ese es would. O sea, que si yo digo I will go, iría. Si yo digo I will eat, comería. Si yo digo I will jump, saltaría. O sea, eso que hacemos nosotros en español que sería, que es como una posibilidad que puede ser algo para el futuro, en el pasado. Ya vamos a ver algunas situaciones. Esa terminación, vaya, cuidado ahí. Esa terminación es would. Con cualquier verbo. Por ejemplo, acá dice I would like to work. Entonces, acá usamos, quizás son dos ejemplos en uno los que estamos viendo. Cuando yo digo I would like to work, estoy diciendo me gustaría trabajar. Cuando yo utilizo un verbo después de would like, siempre lo voy a usar con la voz infinitiva. Que se recuerdan ustedes que era el to. To work, to go, to be, to see. Entonces diría I would like to go. I would like to jump. I would like to be. Si ocupo un verbo. Pero si ocupo un nombre, sería algo así como I would like pizza. De cero sería el nombre. I would like a computer. I would like a new shirt. Me gustaría una camisa. Me gustaría. Este ejemplo solo es con would like, pero más adelante, de hecho lo vamos a ver en este momento, vamos a ver ya con otro verbo. Que sería este. Es lo mismo, acá no hay reglas de terceras personas con ningún modal, porque este es el primer modal que vamos a ver. Hay varios modals. No vamos a mencionarlos ahorita, pero hay varios. Vamos a iniciar con would. Entonces aquí no hay tercera persona, no hay ING, no hay nada de eso. Al menos por ahorita. Más adelante si hay ING, pero no lo vamos a ver todavía. Entonces, veamos el primer ejemplo. She will eat meat. Ella comería carne. Así quedaría. Entonces, ese comería es would eat. Y lo siguiente es el complemento. Meat, que es carne. Y si se fijan, la estructura es así como la vimos arriba. Sujeto. Ahí va would, que es el modal. Para todos los modals es la misma estructura. Luego va el verbo principal. Y luego va el complemento. Dígame, Benjamin. Tengo una consulta. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces de utilizar I would like to? Ajá, porque ya ocupa like. Me gustaría hacer, comer, saltar. Cuando usted ocupa would like, casi siempre se ocupa después de eso un nombre, o se ocupa otro verbo. En cambio, cuando usted no ocupa like, cuando usted ocupa cualquier verbo, porque a usted le gustaría, o comería, o saltaría, solo lleva un verbo. No sé si me entiende. Lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo aquí. Quizá lo otro es un poquito avanzado para iniciar, pero bueno. Ahí están los dos ejemplos. El primero dice, She will eat meat. Ella comería carne. Ahí el verbo principal es eat. En el otro, también el verbo principal es eat, pero yo no estoy diciendo que comería. Aquí la acción es lo que a ella le gustaría. O sea que cuando yo ocupo like y otro verbo, siempre sería me gustaría. Me gustaría ir. Me gustaría comer. Me gustaría saltar. Me gustaría. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahí, pues es en lo que a mí me gustaría. Solo es gustar. Ahí solo es gustar. ¿Qué le gustaría? ¿Wood solo sería gustar? No. Comer carne. No, por eso. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a olvidarnos de esta parte ahorita. Porque no quiero que se confunda. Olvidémonos del like show. Por eso vamos a ver primero esto. ¿Ok? Entonces, en resumida cuenta, solamente ese wood va a ser el comería. Sería el día. El día de todas las... Solo el día. Si usted lo pone con like es me gustaría. Y se lo pone como en el primero, que es comer, me comería. Por ejemplo, en el segundo dice, They will go to the park. Ellos irían. Irían. Ya, claro. Como lo que hasta allá. O sea, que según la acción, sería... Ese iría. Ese iría. Ese iría. Ajá. Es algo que... Tengo la acción. Ajá. Igual que en español. Usted dice, yo comería carne si me sirviera. Pero no le están sirviendo, ¿verdad? Entonces, es una suposición. Por ahorita, ahí lo vamos a dejar. También se ocupa para futuro. Como decía ya, yo iría a otro país y me regalara futuro. Yo iría. En el futuro yo podría ir. Pero no. Perdón. Pero en el futuro tendría que cambiar el verbo, ¿verdad? O sea... No. Pero eso todavía no lo vamos a ver. Es que son varias cosas. Porque ahorita vamos a enfocarnos solo en la estructura del will. Que sería iría. Ella... Veamos otra vez los ejemplos. She will eat me. Sería ella comería carne. Nada más. El siguiente. They will go to the park. Entonces, sería ellos irían. Pero she... Perdón. Pero she will... She will es... Es negativo. No, eso es afirmativo. Es afirmativo. Sí. Ella... Pero la... ¿Dónde ir? No. No. En la cuarta, digamos. Ah, sí. Ya vamos a llegar a la cuarta. Ah, ah, ah. Perdón. No, es que pensé que estaba refiriendo a esa. No, no. Todavía no. Todavía no. Ok, ok. Bueno, entonces... ¿Qué significaba world? En español no tiene significado. No existe. Es un modal en inglés que ocupa para... El equivalente sería es hería. Por eso les explico así con herería. Pero en español no existe. No existen los modals. No hay. Entonces, ¿cuándo lo voy a usar? Cuando yo quiero decir, yo comería, yo iría, saltaría. Veamos los... Como algo que quisiéramos hacer. Algo así. Algo así por ahorita. Como les digo, solo estamos viendo la estructura ahorita. Entonces, ya vamos a ver el uso en sí o cómo lo vamos a usar al menos por ahora. Porque se ocupa de muchas maneras. Este word se ocupa de muchas maneras, pero ahorita es el primer paso nada más. Ok. Veamos entonces. El tercer ejemplo dice, I will be your friend. Véase que el verbo to be va en la forma base. Ya no es I will am o I will is, sino que I will be your friend. Yo sería tu amigo. Así dice. Sería. Igual, la terminación iría, ¿verdad? Sería. Sería tu amigo. Ahora, la siguiente. Tiene razón el compañero. Esta es negativa. Ese wouldn't sería la contracción de will not. Yo no iría al parque. Yo no comería. Ellos no irían al parque. Ajá. Entonces, es la misma que está arriba. ¿Se dan cuenta? Ah, perdón. Es la misma. La misma. Solo que aquí está en negativa. She wouldn't eat meat. Ella no comería carne. ¿Verdad? La siguiente igual. They wouldn't go to the party. Ellos no irían al parque. ¿Cómo es la pronunciación de esa ticha? Wouldn't. 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 Y luego tenemos la última que es, I wouldn't be your friend. Yo no sería tu amigo. Entonces, aquí básicamente lo único es would. Es lo único nuevo. ¿Verdad? Es lo único nuevo. Y cuando lo vamos a utilizar, ¿verdad? Que es esa terminación iría. Yo haría. Yo comería. Yo saltaría. Yo plancharía. Lo que usted quiera en esa terminación iría. Ese es would. In English. Ahora vamos a repetir, porque es importante, la pronunciación. Everybody, please repeat. She will eat meat. She will eat meat. They will go to the park. They will go to the park. I will be your friend. I will be your friend. She wouldn't eat meat. She wouldn't eat meat. They wouldn't go to the park. 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 I wouldn't be your friend. I wouldn't be your friend. Ok. Con esto. Puedes repetir un poquito más despacio en negativo. Ah, ok. They wouldn't be your friend. Acuérdense que la pronunciación es la misma. ¿Se acuerdan cuando decíamos isn't? Es is-nt. No es isn't. Eso no existe. Es is-nt. Lo mismo es aquí. Es would-nt. Wouldn't. Wouldn't. En inglés, recuérdense que como otro idioma, ¿verdad? Eso es como cuando están aprendiendo en el inglés. Entonces, los sonidos. Cambian. Cambian mucho. Entonces, aquí hay mucho. Nosotros quizás estamos acostumbrados a usar sílabas con vocales. Pero en inglés hay muchas sílabas que no tienen vocales. O no tienen sonidos de vocal. Como este. No tiene una vocal en el sonido. Que hay un sonido, pero es solo de-nt. Por ejemplo, en la última donde dice, I wouldn't. I wouldn't. Be your friend. Serían. No me gustaría ser tu amigo. No, porque no dice like. No. Pero. Ahí gustaría tener que ser buena. No sería. No sería tu amigo. Yo no sería tu amigo. Así es. Porque el verbo es bis, ser o estar. Ah, ok. Va, pero ahí está haciendo lo mismo que usted me iba a decir. Me estaba diciendo que me iba a hacer. Está traduciendo. Which is not correct. Ahí no hay que traducir. Por eso yo trato de, si les hago la comparación. Les digo, va, esto es como el diría. Pero luego ya les digo, eso se ocupa de esta manera y de esta manera. Porque si tratamos de hacerle ese llegue a la fuerza. No llega, verdad. No llega. Ok. Ok. Vamos a continuar. Dejemos ver si tengo preguntas en la otra. Si no, vamos a escribir una pregunta. Si tengo preguntas. Ok. This is the next. Tenemos también la forma de las preguntas. Que sería así. Igual que los auxiliares. ¿Se acuerdan que los auxiliares en las preguntas van antes del sujeto? Entonces aquí en lugar de decir, do you drive my car? Que do es el auxiliar. En vez de ese auxiliar vamos a usar would. Would you drive my car? Que sería, manejarías. Siempre es la misma terminación. Conducirías mi car? Would you drive my car? Y como es un auxiliar. Yo contesto con el mismo auxiliar. Yes, I would. No, I wouldn't. Una consulta y ese no terminaría siendo como I will. No, porque will es otro modal. Es totalmente diferente. Aunque hay un punto en el que se unen. Pero no lo vamos a ver todavía. Entonces. Entonces vean la pregunta. La estructura es como cualquier pregunta. Solo que aquí el auxiliar es would. ¿Verdad? La segunda pregunta dice. Would he come to the party? ¿Vendría él a la fiesta? Siempre es la misma terminación. Eso no va a cambiar. Would he come to the party? Yes, he would. No, he wouldn't. Ahora, también hay information questions. Porque las de arriba, las primeras dos, son yes, no questions. Que inician con would porque ese es el auxiliar. Pero cuando yo voy a hacer information questions, las wh questions, primero va siempre, igual que en las estructuras de todas las preguntas que hemos visto. Primero va siempre la doble es where. Primero va where, what, when, who. La que quieran poner va igual antes y luego va would. Entonces. Where would you go on the weekend? Ahí sería. ¿Dónde? ¿Verdad? Porque es lo que estoy preguntando. Where. ¿Dónde irías el fin de semana? ¿Dónde irías? Y yo contesto con el mismo auxiliar. I will go to the beach. Yo iría a la playa. Entonces, esa ya es una information question. Que como se dan cuenta, es que si yo le cambié el word por el do, sería where do you go on the weekend? Que es la misma estructura. Solo cambio el auxiliar para cambiarle el tiempo. Modifico el tiempo simplemente cambiándole el auxiliar. La siguiente también es una information question. When will you visit your relatives? ¿Cuándo? Primero va la information word. La WH word. Y luego va lo demás que es el modal, el auxiliar por supuesto, el sujeto, el verbo principal y el complemento. ¿Cuándo visitarías a tus familiares? Recordemos que relatives es familiares. When will you visit your relatives? I will visit them on Saturday. Yo los visitaría el sábado. Y se dan cuenta, todo es día, ¿verdad? En preguntas, en afirmativas, en negativas. Entonces, todo es eso. Y todo es bull. Todo es bull. Todo es como suposición en el caso. Todo es algo así, como una suposición. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Entonces, ya vamos a ver por qué lo estamos viendo. Porque arriba en el objetivo de la clase, que se los leí, decía que vamos a usarlo como para pedir ayuda. En el teléfono, no hemos llegado a eso porque no puedo llegar a eso sin enseñarles la estructura, la gramática, ¿verdad? Que es bull, ¿verdad? Pero es bien fácil, es como cuando yo le digo, bueno, ya vamos a llegar a eso. ¿Alguna pregunta en la gramática? Teacher, the correct pronunciation sería guld? Oiga, guld. Oiga, guld. O sea, que esa no es g, no puede decir guld, sino que es guld. 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 Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Yo la estoy, la estoy practicando así y lo mismo, me sale la palabra, teacher. ¿Cómo le sale? A ver. Guld, 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 guld. 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 Es que no es g, usted la dice con g, guld. Guld. No, 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 es guld. 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 Es que la guld, la negativa me sale casi igual también. Porque dice lo mismo, es que es la misma palabra. Es la misma. O sea, solo le agregué el, pero si la dice guld, la otra también la va a decir igual. Vamos a repetir. Everybody. Let's see how it goes. Uh, ok. Would you drive my car? Guld, you drive my car. Va, vea la pronunciación. No es. Sí, yo creo que se escucha que dice así como que guld. Pero ese es con g, guld, no dice ahí, dice guld. Como que es con W, U, ¿verdad? L. Es que es un sonido, es, ajá, es un sonido como de W, la verdad. O sea, que la, la, como que la O no se, no se, no se, no se pronuncia. Lo que pasa es que hay una, hay una cosa en fonética que une las sílabas, pero si se dice, es guld. Ahora, el problema que tenemos no es con la O. A mí me sirve, a mí me sirve pronunciarlo como el de Toy Story, Woody. Ajá. Es que es el mismo sonido. Es el mismo sonido, pero si usted dice Woody, quizás él va a decir Woody. No, no, o sea, para, para la W, que también me cuesta. Entonces, ahí solo es, recuérdense que es otro sonido, es como cuando decimos el sonido de D, la TH, que decimos third. Ese sonido en español no existe. Third, the, uh, fifth. Todos esos sonidos no existen y solo la plática les va a ayudar a pronunciar bien. Y es bien importante pronunciarlo bien porque si no, el gringo cuando lleguen allá a Nueva York, no les va a entender, les va a entender otra cosa cual puede ser peligroso. Es como pronunciar golf. No, porque golf es con G, golf, oiga. No hay, creo, un sonido en español, no hay una palabra que yo le puedo decir. Es como este sonido porque la W es bien, bien inglesa, ¿verdad? Es bien europea porque en inglés también, en alemán, en noruego, esa letra es bien importante. Pero nosotros en español casi no tenemos palabras. A ver, una palabra que me dice con W en español. Hay que ser plana. Walmart. Wow. Walmart. Walmart. A ver, José, diga Walmart. Walt Disney. Walt. Walt. Ahí lo dice bien, mira. Walmart. Ah, ese mismo sonido es gul. 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 Ah, no, gul no. Gul. Gul. Solo acuérdense de Walmart. Gul. 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 Ese es el sonido, que también no es en español, pero no sirve. Gul. No, golf no, eso se le iba a decir. Es que está. Y esa confiancita le. Gul. Gul. No, pero no la digo con G. Acuérdense que si lo dice con G, it's not correct. Si usted dice gul, eso ya es otra cosa. No, no, eso no. No es gul, man. Es gul. Ajá. Usted no dice, voy a ir a Walmart. No, es verdad. Es Walmart. Walmart. Ese es el sonido. Sería gul. Hay que repasarlo, la verdad. Sí, hay que repasarlo. Es la primera vez que lo vemos para algunos, me imagino. Entonces, es normal. Ya, allá cuando estén en el intermedio, de un solo lo van a decir. Vamos a repetir, everybody. Es cero. Would you drive my car? Would you drive my car? Yes, I would. Yes, I would. I would. No, I wouldn't. No, I wouldn't. I wouldn't. I would. Would he come to the party? Would he come to the party? To the party? Yes, he would. Yes, he would. No, he wouldn't. No, he wouldn't. No, he wouldn't. Would he? Where would you go on the weekend? Where would you go on the weekend? Or in the weekend? Or in the weekend? I will go to the beach. I will go to the beach. I will go to the beach. When would you visit your relatives? When would you visit your relatives? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a la gramática? ¿Se entiende lo que es wool y cómo lo vamos a usar? ¿Dónde va en la oración? ¿Tienes alguna pregunta? Esta diapositiva la va a mandar mañana. Of course. Ahora no mandé nada porque ayer fue repaso del libro, pero mañana sí los envío. No alcancé a escuchar, Chiche. Perdón. Lo siento, estaba hablando Benjamín, ¿verdad? No. Aquí no afecta a la tercera persona que escuché, ¿verdad? No, solo, bueno, no solo en el presente simple, pero lo que hemos visto solo en el presente simple. Y por eso les decía, el presente simple es de lo más difícil al principio porque estamos iniciando y hay un montón de reglas, pero aquí le pongo wool y ese iría, ¿verdad? Iría, comería, saltaría. Así de fácil. Y lo mismo es para todos los modals, que ya vamos a ver los otros, pero vamos paso a paso. ¿Tienes alguna pregunta o duda? Y hay, en el último donde dice, hay, donde dice, I will visit, ten, ten, no recuerdo, ten. A ellos. A ellos. Lo que pasa es que, sí, les he explicado ya varias veces que hay sujetos y hay objetos del verbo. El sujeto es quien realiza la acción y el objeto es quien recibe la acción. Por ejemplo, en esa oración, I will visit them on Saturday, el sujeto es I, yo realizo la acción. ¿Sobre quién? Sobre ellos, a ellos. Es lo mismo que en español, solo que en español ocupamos las mismas palabras en algunos casos. Por ejemplo, si le digo, ella me lo dio. Ella es el sujeto y me es el objeto. A mí me lo dio. Lo mismo es them. Solo que ese tema no lo hemos visto todavía, pero ya lo vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Veamos si es cierto, entonces. Here comes the time. Bueno, vamos a escribir. Vamos a empezar con una práctica escrita. Vamos a escribir seis oraciones. Dos afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Las preguntas, una yes, no question y una information question. Seis, les voy a dejar ahí el slide para que vean ahí más o menos cómo va el asunto. No me voy a decir la misma. Let's practice a little bit. Si hay preguntas. Richard, ¿puedes repetir de nuevo lo que vamos a hacer? Sí, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir seis oraciones. Dos afirmativas, dos negativas, dos preguntas, pero en las preguntas, una va a ser yes, no question, como la que dice, will he come to the party? Y la otra va a ser information question, como la que dice, where would you go on the weekend? O sea, una con, con word al principio y la otra con una WH word al principio. O sea, una que, que diga como me gustaría y otra que diga no, no. No, una que le diga dónde, cuándo, cómo, por qué. Las information questions son esas, ¿se acuerdan verdad? Where, when, how, who, why. Entonces la otra pregunta es con una de esas palabras. Aquí repasamos un montón de cosas. Gracias. 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 Si hay preguntas, me dicen. Gracias. 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 ¿Cómo? Depende. Novia, esposa. Por ejemplo, para esposa sería ex-wife, ex-girlfriend. También se puede decir former girlfriend. Gracias. 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 Finish, everybody. Todavía no. Necesitamos tiempo. Finish. Ok. Bueno, que estén buenas, que estén buenas. Ahorita vamos a ver, empecemos con José Ovidio, pues yo creo que él quiere. Vaya teacher. La primera es, son como, como afirmativa, digamos. Ok. Me cuesta pronunciar esa palabra. Usted, Del. What would you like to eat for dinner? Esa está perfecta, solo que esa es pregunta. No. Sí, esa es pregunta. What would you like to eat for dinner? Esa es una pregunta. Ah, no, no. Es que, es que sí lo entendí yo. Así lo entendí yo, quizás como la, sí. Es que, ah, pues las hice, las hice como, como preguntas y, y las otras tres las hice como, como negativas, fíjense. Usted, dígame, vamos a ver. Bueno, ¿dónde te gustaría, eh, digamos? No, pero en inglés, en inglés. En la, en la, en la, ¿dónde? Usted solo lea, eh, eh, where, where, eh, would you like to, to spend, eh, Christmas? Ok, ok, good. The next? La otra es, eh, what would you like to dance? Ok. Pero sí, sí, son preguntas las tres, va, tienes razón, teacher. Ahí está preguntando, pero está bien, den, ahorita están bien, va bien. Peor es nada, va. Dele con todo. Eh, eh, I, I will not like cheesy. Ok. I will, no, not like to leave, eh, the, the, the house. Ok. I will, I will, eh, I will not like to have COVID. Ok. Nobody wants, ok. Very good. That's good, perfect. Entonces, las, las otras tres serían, serían, es que no le entendí eso, pero después se lo pregunto cuando pasan los demás. Eh, es que serán dos, dos y dos, dos afirmativas, dos preguntas y dos negativas. Eran seis en total, pero eran dos, dos y dos. Ok, Benjamin. Ya, we, ok. Where will she write the book? Good. What will you be, to be, perdón? No, sería, what will you be? What will you be? Ah, it's, 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 it's. ok ahorita la corrijo I will jump off the airplane sería from the airplane ah from porque D es cuando va hacia algo y from es desde algo ah ok they will dream to be a top soccer top soccer player top soccer player ok 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 soccer player ok I will not drink a beer ok I will not I will I will I will I will be so tall ok very good that's nice let's see Stephanie hi I'm sorry the wifi is not it doesn't work no but right now everything is working fine don't worry yeah oh my I would like to stay in Los Angeles Los Angeles no ok I would like to travel to Japan ok and Sophie Sophia be happier will be happier with the puppy ok ok I will cook hamburgers ok 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 good Angela and she will slowly ok she will make more money ok and I will not play soccer ok and you will not learn English faster ok and when will you visit your parents ok and will she go to the park good that is perfect nice Gabriel she would like to go shopping ok he would like to be on TV ok Mario won won room in the morning ok Vanessa won got her boyfriend ok la pregunta where you room with me ok y how you get back home very very good that is perfect thank you Gabriel Eric he will drink coffee he will go to the beach I will go to the beach will you eat chicken will she come to the beach he will go tomorrow when go she go to the beach ok very good that is nice Williams affirmative she she will go to the bank the world it purposes negative they will end to the school he wouldn't go to the world then question where will you go at multi cinema who will go to the beach with ok very good that is perfect nice Yeritza affirmary I will cook some vegetables my friends will advise me negative if I were in trouble by by plane my sister wouldn't wash the dishes question would you drink orange juice where would you like you like to go on your holiday okay very good perfect thank you Alma of course we will make more cookies okay you know the English faster okay ah bueno dice dos negativas I want not to to go dancing I wouldn't go dancing I couldn't go dancing no say to go to to dancing I wouldn't go dancing solo el verbo go go dancing dance I would not play tennis good y hice una más I brother go to this park my brother will go to the park okay good that was nice very good rose he would walk at supermarket she would put chicken so he would not what he does my brother will not eat fish would you go to the beach on Sunday where would you go in your vacation very good perfect it's solo on your vacation on your vacation on knowing that's the only thing good perfect Sabrina affirmative I would like to eat Chinese food tomorrow she will come but he has to walk they wouldn't come to our party he wouldn't be happy if you do that question when will we start the classes will you go with us to the theater okay very good perfect that was nice Rachel I go watch TV okay I will sleep in the evening good he will not he will not play soccer okay I will not shop in the weekend okay will you swim tomorrow where will this say good perfect luis I will eat vegetables okay you will travel on vacation on vacations on vacation he wouldn't walk to the park good she wouldn't sleep in the morning would he call your mom okay and say yeah his mom sorry okay when would you give me the report okay very good perfect Jacqueline will you take my phone okay I will go to the bar okay I will go to the beach okay she will come to the home come home solo come home okay where will go to come on Monday on Monday on Monday sorry where when will do it in my house that's good perfect thank let's see Jairo Sergio Sergio hi teacher hello you work called her today okay she wore like tea okay I won't play the tennis okay I won't eat soft okay would you like to take a taxi where 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 you like to go okay very good that is perfect carlos miguel tengo la percepción de que de que no le gusta contactar el wouldn't no le tengan miedo dígalo wouldn't así de fácil she wouldn't teacher ya no ha pasado ah patricia dale me llega hoy me dejo olvidado no no lo que pasa es que como se me desordenan aquí cuando lo voy pasando dale vamos a ver es que me afirmativas I I will sleep early okay I will chop red shoes okay and negativas they wouldn't wash the car okay he wasn't in the room he wouldn't clean clean very good clean clean room en las preguntas eh would you ward on Tuesday okay on on Tuesday on Tuesday on Tuesday yes I want y no I won't I wouldn't y la de la informativa sería what ¿Qué deberías hacer en tu día de restante? ¿Qué deberías hacer? Gracias. Bienvenido. ¿Qué deberías hacer en tu día de hoy? Alma Lisseth Molina de Alas. Presentation. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivurio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Presentation. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Presentation. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Presentation. Good. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Menjibar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Jose Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Earth teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here teacher. Zulmayaritza Oliva Córdoba. Present teacher. Present teacher. Ana Raquel Alfaro. Present teacher. Very good. Ok. Vamos a continuar. Si ustedes se recuerdan, allá era como, como pedir ayuda, ¿verdad? En, decía en el teléfono, pero lo vamos a hacer por correo. Primero. Ok. So. Ok, Jairo. Ya le pusimos ahí. So this is a little email. Este es un email. Te vamos a leer. Es como una pequeña práctica. Everybody please repeat. So what do you think? So what do you think? What do you think? No. What do you think? No. Now that you've had a chance to try, we will love your feedback. We will love your feedback. Follow this link to record some video feedback. Follow this link to record some video feedback. And share your thoughts. And share your thoughts. Tell us about features you enjoy. Tell us about features you enjoy. How you use. How do you use. How do you use. How do you use. How do you use. For whatever comes to mind. Or whatever comes to mind. We appreciate your help. Your feedback helps us improve and helps us reach more great customers like you. As always, feel free to reach out if you have any questions. Feel free to reach out if you have any questions. Best. Okay, this is an email template. Este es un template de un correo, por eso no tiene producto ni nombre porque es como un draw, un borrador que nosotros podemos guardar ahí en Google y solo le cambiamos y le ponemos el nombre cuando lo vamos a enviar. Este es como un correo para pedir feedback. ¿Saben ustedes qué es feedback? Retroalimentación. Muy bien. Para pedir retroalimentación. Entonces aquí ya estamos utilizando, solo lo usamos una vez, pero por aquí va el sentido de esta, de esta gramática que estamos viendo. So, dice, now that you have a chance to try, ¿qué dice ahí? Ahora que has tenido la oportunidad de intentar utilizar. Very good. Ahora que has tenido la oportunidad de probar el producto o servicio, no se sabe cuál es, ¿verdad? We will love, ¿qué dice ahí? ¿Nos gustaría? Sería como nos encantaría. Ajá. Nos encantaría. Nos encantaría. Ya ven cómo va importante esta, ¿verdad? We will love. Entonces, nos encantaría su feedback. Esas tres palabras significan eso, teacher. Sí, nos encantaría. Las tres palabras juntas. Sí, we will love, sería, nos gustaría, nos encantaría mucho, ¿verdad? We will love your feedback. Follow this link. Yes, follow. 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 Seguir. Seguir. Entonces, siga este link, ¿verdad? To record some video feedback. Creo que ahí no hay preguntas. And share your thoughts. ¿Qué era share? Compartir. 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 ¿Y qué era thoughts? Pensamientos. Pensamientos. Entonces, comparta sus pensamientos, ¿verdad? Tell us about features you enjoy. ¿Qué era us? ¿Se acuerdan? Nosotros. A nosotros. Como objeto, ¿verdad? Ese es el mismo que demos, solo que para este ya no es we, sino que es us. Lo que pasa es que en us ya creo que habíamos incluido uno, ¿verdad? Sí, es el mismo que we, pero en objeto. We es cuando yo soy sujeto y us es el objeto de la acción. Entonces, tell us about features. ¿Qué sería features? ¿Qué sería features? Como personajes. Características. 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 Very good. Sería como características, las características que usted enjoy. ¿Qué era enjoy? Disfrutas. Disfrutó. Disfruta. Very good. How you use your product or service, como lo usa, ¿verdad? O whatever. ¿Qué es whatever? Como sea. Lo que sea, como sea, ¿verdad? Comes to mind. ¿Qué era mind? Mente. Venir a la cabeza. Ah, ok. Entonces, lo que sea que le venga a la cabeza, cuéntenos, ¿verdad? Lo que nos quiera contar. Luego dice, we appreciate your help. Que eso creo que está claro. Que eso creo que está claro. Your feedback helps us improve. ¿En qué era improve? Mejorar. Mejorar. And helps us reach. ¿Qué era reach? Enriquecer. Ese es con... Buscar. Buscar. Es como buscar, quizá. No, buscar era research. Reach es alcanzar. Reach more great customers like you. Sería como alcanzar más grandiosos clientes como tú. Muy bien. Nice, ¿verdad? As always. Sería como siempre. Siempre. Feel free to reach out. Ah, ya cambian, miren. Siéntase libre de... ¿Qué es reach out? Reach out. ¿Como de opinar? Algo por el estilo. Como de escribirnos de regreso. Escríbanos. Reach out if you have any questions. ¿Cómo brindarnos tu opinión? En este caso no sería solo de la opinión, sino que cualquier cosa, escríbanos. Algo así. Como de contesto. Ajá. Quizás. Algo por el estilo. If you have any questions. So, the interesting about this one is the structure, ¿ok? Tenemos una muy bonita estructura que sería hey, el saludo. Luego el objetivo. Luego el gracias. Y luego, pues, siéntase libre de... de escribirnos en cualquier momento. Best. Esa es una manera de saludar al final. Ok. Solo tenemos una, pero yo creo que se entiende cómo se puede utilizar el wool. We would like to know. Nos gustaría saber acerca de esto, de aquello, ¿verdad? Y es bien polite. ¿Se acuerdan ustedes qué es polite? Como gentil. Ajá. Como educado, ¿verdad? Entonces, lo ocupamos mucho cuando estamos pidiendo algo de una manera polite. Por ejemplo... Carácter formal. Ajá. Yo les puedo decir... Would you please give me your cell phone? Would... Would you please... Por favor, me daría... ¿Verdad? Así lo hacemos también en español. So, would you please... Es una manera como un request. I would like to request. I would like to request. Me gustaría pedir. So, would se ocupa de muchas maneras. Más que todo en la parte de pedir algo de una manera polite. Más adelante vamos a ver un poco más de esto. Pero sí es importante eso. Y aquí tenemos una llamadita. Porque ya va así. Ajá. This is a little call. Es una llamada de un call center. Me la robé por ahí. Para que vayamos viendo cómo va la estructura. Cuando pedimos ayuda. X cosa. Ok. Y luego vamos a ver un par de cosas. Um... Everybody, let's repeat. Thank you for calling IBM Customer Service. Thank you for calling IBM Customer Service. IBM Customer Service. This is John and I speaking with Kate. This is John and I speaking with Kate. Yeah, you are. Yeah, you are. Yes, you are. You are. Yes, you are. Morning. How can I help you? Morning. Morning. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Oh, I'm trying to connect remotely. Oh, I'm trying to connect remotely. It's a, of course, on the worst day possible as always. It is a, of course, on the worst day possible as always. Prompting me, prompting me for a new password. I put one in. Prompting me a new password. For a new password. For a new password. PROMPTING ME. I POST ONE. And it won't accept it. PROMPTING ME FOR A NEW PASSWORD VIFIENCY. ¿Qué pasa cada vez? Normalmente, me parece que me hagan el problema. ¿Qué pasa cada vez? ¿Qué pasa cada vez? Cada vez que me hagan el problema. I'm following all the password rules. I'm following all the password rules. It doesn't matter, it rejects. It doesn't matter, it rejects. Every password I put in and I have to call you guys. Every password I put in and I have to call you guys. Okay. I'm done venting. Can you help me? I don't have time. Can you help me? Can I help me? Can I help me? Vamos a ver algunas palabras. Thank you for calling IBM customer service. ¿Qué es customer service? Service al cliente. Good. This is John. Am I speaking with K? Yeah, you are. Morning. Esa es una manera informal de decir buenos días. Morning. En vez de decir good morning. Podemos decir morning. También podemos decir night. Nos vamos despediendo. No sé qué es despedido. How can I help you? I am trying to connect remotely. Creo que ahí se entiende. It's a force on the worst day. ¿Qué es worse? Pound stars. Como más malo. Muy malo. El peor. El peor. El peor. Good. The worst day possible as always. Prompting me. Prompting es como que me está pidiendo. Me pide que le meta un nuevo password. Y le pongo uno, dice, y no lo acepta. It won't accept it. No matter what I put in, this happens every time. No importa lo que ponga, pasa. Todas las veces. It prompts me. What is the problem? Every single time. Ese es interesante. ¿Qué es every single time? En todo momento. Todas las veces. Todas las veces. That is correct. Every single time. Ese sería es como para recalcar, ¿verdad? Todas las. Yo le pongo y una y otra vez me sale el error. Entonces es, every single time. Y ese se puede usar para muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, every single time I practice English I do a mistake, por ejemplo. you come late every single time bienestar de todas las veces cada vez okay so you can use it in many ways it doesn't you know i'm following all the password rules okay i'm following all the password rules it doesn't matter kiss it doesn't matter no te preocupes o no hay de qué preocuparse no funciona no it doesn't matter no importa se que todas las veces lo que le pongan no importa it rejects lo rechaza luego dice every password i put in and i have to call you guys kiss guys chicos chicos muchachos en general verdad y va incluido femenino y masculino ok i'm done que es i'm done ya lo hice o ya lo ya lo realicé es como cuando decimos ya terminé i'm done es i finish i'm done venting venting es cuando alguien se está imagínense que tiene un problema y usted piensa hablar de su problema y ya se desahogarse esa es la palabra desahogarse entonces por eso i'm done venting ya terminé desahogarme me puede ayudar can you help me ok esa sería la parte que está acá pero vamos a hacer quizá una vamos a regresar quizá antes de continuar vamos a regresar a esta parte parte al principio teníamos ok este era lo que teníamos al principio do you remember i would like to go to the beach like es el verbo que se ocupa más con wood ahm por muchas razones por ejemplo aquí me gustaría ir a la playa entonces el verbo principal siempre es go no es like pero like es el énfasis el énfasis de que me gustaría o sea no voy para la playa no fui no voy a ir me gustaría el énfasis es ese i would like to go to the beach cuando usamos like nosotros podemos usar otro verbo y siempre el verbo va a ir con tú ahí siempre va a llevar el tú si usamos otro verbo recuerden que esto es cuando ocupo like verdad me gustaría ir y cuando yo no ocupo un verbo entonces lo necesario es ese tú i would like a new shirt ahí no lleva otro verbo ahí solo es me gustaría i would like a new shirt do you have any question about this? entonces ya vimos allá que will se puede usar con cualquier verbo saltaría, comería i will go, i will eat, i will i don't know, study, i will lo que sea sin embargo es muy común usarlo con like porque estamos haciendo énfasis en eso de que a mí me gustaría hacer algo entonces cuando usamos like lo podemos usar de dos maneras la primera es con un verbo me gustaría ir, me gustaría hacer, me gustaría comer, me gustaría lo que ustedes quieran el segundo verbo que es el verbo principal sería con to en la voz infinitiva to go, to be, to jump, anything y cuando ocupo un nombre entonces simplemente me ocupo to i would like a new shirt i would like pizza i would like lo que sea preguntas, dudas ahora esto es algo que se utiliza mucho para situaciones como como restaurants cuando vamos a un restaurante aquí se ocupa mucho de esto viene el waiter y dice would you like to order le gustaría ordenar ahí ya se empieza a ocupar mucho porque es una manera polite es educada would you like to order ya alguien puede decir yes yes i would like por ejemplo the chicken ok esa sería una respuesta would you like to order yes i would like the chicken and french fries ahí se ocupa mucho el would like like to ok cuando también pedimos ayuda when we are asking something politely would you like to close the window me gustaría cerrar la ventana para todas esas soluciones también podemos usar would también se ocupa mucho para invitaciones y para que sea la novia o el novio también también esa es la pregunta would you like to go to the movie theater entonces invitaciones de cualquier tipo con amigos con lo que sea verdad would you like to te gustaría te gustaría ir conmigo te gustaría hacer algo te gustaría comer algo ok aquí lo usamos mucho este es como el uso más común que tiene would do you have any questions aquí en este tipo de situaciones si ya va mucho el like se puede usar el otro verdad pero lo más común es te gustaría quisieras ok si no hay preguntas vamos a repetir everybody I would like to go to the beach I would like I would like to go to the beach I would like a new shirt I would like a new shirt a new shirt would you like to order I would like the chicken and french fries yes would you like to close the window would you like to go to the movie theater would you like to go to the movie theater would you like to go to the movie theater very good Benjamin tiene una pregunta una consulta y para poder decir que se puede acercar un poco a la a la a la a la ventana sería ahí would you like to close to acercarse sería to get closer would you like to get closer to the window algo por eso ah ok good porque si le pone close ese sería verbo entonces sería te gustaría cerrar la ventana entonces get closer si es acercarse any other question ok vamos a practicar un poco pero más que todo con invitations ok nos vamos a invitar creo que más adelante no sé si lo que vamos a hacer hold on a second let me just check no sé si me estoy adelante no I remember we have to do something like that let's see mmm si de hecho es lo que vamos a ver mañana bueno no entonces vamos a continuar con el libro porque teníamos a la mitad la unidad tres y pues como la el lunes vamos a hacer la encuesta no quisiera de ver nada I would like to finish that ah I still like I would like to finish the book ok so this is something that we were checking yesterday ayer vimos la primer parte y estuvimos viendo el vocabular right ok vamos bueno lo voy a leer y luego tenemos que decir aquí true or false y luego ustedes lo van a leer this is a very interesting thing todo lo voy a leer yo y vean la pronunciation ok organize yoga classes if you work in an office and your employees are sitting at computers every day don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook yoga can help alleviate stress calm the mind release tension improve brain function and lift mood what boss wouldn't want those outcomes celebrate birthday you don't just have to rely on business games to boost morale simply acknowledging special occasions can have a big impact it shows your team that you care about them as people not just as employees get everyone to sign a card have a cake once a month or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a burger sorry paintball give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball simply getting out of the office can work wonders for staff morale watch out watch out so as the boss you're going to be a prime target guess who ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one it's a bit of easy lighthearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way ah que fácil ahora empecemos acá yoga has an important effect of employees true or false true 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 yoga releases tension but it doesn't calm the mind false false very good based on the reading special occasions are not important true false 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 don't say false 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 because it's negative false yeah because it's negative it's bad this is false number four workers can play paintball inside the office false false si eso es false aunque sería hay un nice we're back you know number five childhood photos can offend employees false false de acuerdo reading hoy en día no sabe ok ahora vamos a leer vamos a leer uno cada uno tan cortito ok we're going to practice y por ahí va un book ya estamos practicando eso en la unidad dos eric number one yoga class if you work in an office and your employees are sitting at computer computer every day don't under 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 system 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 might underestimate underestimate the impact yoga could have on their attitude attitude and outlook yoga can help alleviate stress cal cal calm temene temene mind mind realize realize tension release tension tension improve brain motion and live move what was world one wouldn't pardon what was wouldn't what was wouldn't okay alma number two okay celebrate 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 birthday you don't gain gain to vote moral 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 ah simple híjole ah ok eso sería simple acknowledging ah acknowledging 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 va en esta es es como es como es como separarla act no legend no legend no legend no es especial ocasión 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 can have I been impact 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 it show your thing that your care about care about the people not just as employees 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 get everyone to sign a car sign a car have care once a month a month 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 or simple by is boy or by 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 of cough of coffees coffees a time someone in your team and bill day very good Patricia number three pay but give your employees an opportunity to live of song steam be organizer organizer and day of pinball simply getting off the office can work wonder for star morons watch or watch out to watch out to watch out to the boss you're going to be a prime target good rose number four guess guess who asked everyone to bring a chill hole of photo of childhood childhood photo of of themselves and of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guess guess for work guess for work on each one it's a bit of easy like harder 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 that will harder harder fun that will definitely 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 helpless spirit while offering plenty of humors along the way good number one benjamin organize yoga classes if you work in an office and your employees are seated as computers every day don't understand mate underestimate underestimate the impact yoga could be could have on their attitude and outlook yoga can help elevate stress calm the mind realize tension release improve brain release tension improve brain function and fit mood what boss wouldn't wouldn't want those outcomes good sabrina number two number two celebrate birthdays you don't just have to relate on business game to boss morale simple acknowledging special occasion can have a big impact it shows your team that you care about them as people not just as employees get everyone to sign a card have cake once a month or simple buy them a round of coffees each time someone in your team has a good perfect jose video number three excuse me it is pinball pinball give your employer employees in opportunity opportunity to leave off some stand by organizing a day of pinball simply simply going out of the office can work wonder free for staff morale watch auto or ask the boss you are going to be a prime target very good number four Williams guess who ask everyone to bring a childhood photos themselves and pull them are on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one it's a bit of easy like her heart phone that will definitely have lived spirits while offering plenty of more along the way good number one Luis if you work in an office and your employees are sitting at computer every day don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook yoga can help alleviate stress calm the mind release tension improve brain function and live mood what was good one those outcomes very good Jacqueline number two yeah celebrate celebrity breathing with predates celebrate birthday sorry you don't just have a really on wasna game that was more morale 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 simply acknowledge acknowledging acknowledging especially occasion can have a big impact it shows your team that you care about them as a people not just employees get everyone to sign a car sign a car have a game once a month or simple boy thing around the coffee age time someone in your team has a birthday good Stephanie number three paintball give your employees an opportunity to let off some steam by organizing organizing a day of paintball simply getting all of the office can work wonders for staff model watch our soul as the boss you're going to be a prime target good perfect number four is going to be let me see get it guess who ask everyone to play at for a for 10 10 10 10 10 10 all up on a board and then get everyone to put their best guess forward on each one it's a bit of easy like a heart hearted fan that will definitely help live experience while while offering friendly of humor along the way good rachel number one are you work in office and your employers are sitting at computer every day don't understand 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 the impact yoga all have on day to do and to and all yoga can help la tensión Improved by function and the move, and live move, what vast world will want those outcomes. Good. Number two, Jairo. Celebrity birthdays, you don't use how to really, on business day, to boss, moral, simply, acknowledging special occasions. Acknowledging special occasions. Acknowledging special occasions. Acknowledging special occasions, a few months, or simply by then a room of coffees. Each time someone in your team has a birthday. Good. Nice. Number three is going to be, let me check, Gabriel. no aquí ok angela 3 3 pain boy give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day on the pain boy simply getting off of the office can work wonder for scott morris watch or tell as the boss you're going to be a prime target good number four carlos where's who ask 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 everyone to bring a child photo of themselves and put them up on a bar and then get everyone to put their best wishes forward on each one it's a bit of easy light-hearted from that will definitely 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 health spirit while offering planting of humor along the way okay okay very good perfect okay okay so um this is going to be this is going to be the final part of the class for today um se que hemos visto algo pues nuevo hay preguntas dudas creyó que el uso está fácil quizás la pronunciación no hay que tener la mierda would that is it it's not big deal mañana vamos a continuar de hecho con wolf eh y luego creo que tenemos que ver un par de modals más si 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 mañana seguimos con ese and uh yeah let me check ajá después ya vemos los otros modals dos más vamos a ver dos modals más ajá y acá se va haciendo el final de todo very good so um vamos a pasar lista entonces alma alicea molina de alas yes good alcanza la batería nice si jaja ana yesenia beltran de olivorio angela estefanía marroquín martinez present good benjamín giovanni hueso cruz present good carlos miguel ángel orellana vargas present teacher good douglas enrique hernández ponse eric mauricio renderos tomasino present good stefany joan alanda verde lópez present good francisco javier mariona menjibar gabriel antonio martinez portillo and teacher good jairo enrique campos mendes jose ovidio flores ribas present teacher good luis ernesto gómez garcia present teacher good patricia carolina rodríguez herrera present teacher good rosa acalia conrado quijada present good sabrina licef garcia orellana present present sergio chamorro calero air teacher ok a usted le toca ahora el 101 sergio ok williams mauricio vindal retana present good jacqueline joana hernández urquilla teacher good jul mayaritza oliva cordova present and ana raquel alfaro present ok my friends si no hay preguntas dudas quejas pues entonces see you tomorrow good night and have a good rest see you tomorrow thank you good night 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 ok hello sergio how are you nice nice perfect bueno como siempre usted ya sabe que estas sesiones son como para ver cómo vamos si hay preguntas la primera pregunta es cómo siente que va siente que ha avanzado que ha aprendido algo más si es cierto que voy avanzando eh mejorando eh digamos el eh como al final del oído verdad para poder identificar ahí las palabras el sonido para poderlas también la pronunciación very good nice eh a ver y tiene alguna pregunta alguna duda con algún tema de este módulo del módulo pasado no no por el momento no tengo ninguna duda ok el tema de ahora quedó claro sí sí ahí al principio verdad ahí pero con el good light pero ya ya entendí de que si ocupa dos verbos como que entre los dos verbos siempre que va a ocupar el tú algo así le es lo que lo he entendido sí 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 sería would like cuando ocupa like esa es la parte del would y luego ocupa un verbo el siguiente va con tu verdad I would like to y el verbo y ahí se va eso es eso es todo sí sí y la verdad es que está está siento yo que va avanzando bien so that's very good bueno si no hay preguntas practiquemos verdad si le parece bien ok hello eh hi how are you i'm fine and you i'm very well and uh what is your given name eh me me my email your given name your given name your given name my given name given name i even know no understand no understand no understand ok given name se acuerda que decíamos que era simplemente nombre va su nombre ok oh i i am Sergio very good Sergio how do you spell Sergio eh s e r g i o very good perfect and uh where are you from Sergio i am from El Salvador perfect where do you live in El Salvador i live in in Quetzaltepeque ok that's good and uh do you work in Quetzaltepeque as well yes i work in Quetzaltepeque ok that is good you don't have to travel and uh what do you do on the weekends eh i i i next next weekend i do i do i do capacitacion ah training 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 ok the sat the next saturday the 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 end uh uh the 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 end my on the saturday it's going to be hard and and what are you doing on on sunday uh uh sunday uh i i go to the beach gay to surf yes i go to the beach i practice surf do you surf every weekend yes every every sunday okay that's good uh which beach do you go to surf which beach do you go to surf which beach do you go to surf okay okay and are there many people surfing on Sundays there? Yes. More people. I didn't know that thing. And what is the best time for surfing? The best time is 5 am or 7 am Really? Mayan? Yes. Marea baja The low the low seaflow, I guess. The low seaflow. Okay. And do you go surfing at 5 in the morning? Yes. I get up 3.30 3.30 3.30 on Sunday? Oh, my. Yeah. You're on the beach. Oh, my. So, I believe that every Sunday there you see the sunset, right? The sunrise. the sunrise. See? 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 That is fantastic. That is very good. Really? And what time do you go home? 11 or 12. Oh, okay. 11 or 12. That's good. 11 or 12. So, you rest in the afternoon and that's for the night. It's a good time. Okay. Okay, very good, Sergio. It was a pleasure to be with you for una buena practica and, well, see you tomorrow. Have a good night. See you tomorrow, teacher. Bye-bye.